Buenas noches para ustedes. Este es el primer video de la sección reflexiones del canal Personajes Neurodivergentes en YouTube. Y se titula, Ser normal, ¿Por qué y para qué? Que lo disfruten y espero sus opiniones y comentarios. Buenas noches. Es evidente el incremento del interés para informarse sobre la diversidad neurofuncional. En charlas personales, redes sociales, en foros de conferencia, en colegios y universidades, millones de personas buscan ahora respuesta a sus dudas respecto a su perfil sociopsicológico y el de sus familiares y amigos más cercanos. Esto me lleva a una reflexión. ¿Qué pretenden hacer al obtener esta información? La pretensión es que todos sin excepción tengamos pensamientos y comportamientos iguales para ser aceptados por las comunidades donde nos desarrollamos, a costa de inhibir nuestras características naturales? O que, sin afectación a terceras personas, apliquemos nuestras condiciones congénitas individuales para tener una realización personal fuera de los parámetros establecidos por los convencionalismos sociales. Es una pregunta difícil. Lo sé. Para encontrar una respuesta lógica incongruente, iniciemos por saber. ¿Qué es la normalidad? Con respeto a las definiciones académicas, para mí la normalidad es la similitud de pensamientos y conductas del mayor número de integrantes de una colectividad, aun y cuando estas pensamientos y conductas sean irracionales y atenten contra sus mismos componentes. Para ellos, esto sería lo normal. Debemos analizar las normalidades que privan en nuestros hogares, en nuestros círculos inmediatos de convivencia, en nuestras ciudades y nuestros países. ¿Son estas normalidades en que vivimos lógicas? Abonan a favor de cada uno de los elementos que las formamos. Me temo que no. Pues es muy frecuente observar en nuestros entornos que las agresiones de todo tipo son ya una forma de convivencia. Que las palabras, honor y respeto son conceptos subjetivos sin aplicar. Que la verdad y la mentira son términos relativos y aplicables a conveniencia personal. Que los intereses materiales se anteponen a los principios morales, a la ética, a la misma sobrevivencia. Que por pereza mental e indolencia no pensamos sobre ello, prefiriendo seguir en una zona de confort. Que nos demanda el mínimo esfuerzo y que esto se traduce en que tengamos líderes todopoderosos que con la impunidad aparejada a la corrupción deciden por nosotros en nuestra alimentación, educación, en los empleos, las religiones, en la salud, en todas nuestras actividades socioeconómicas. Aunque no son aceptables los asaltos, las violaciones, los asesinatos, son estos tan evidentes y frecuentes que los consideramos ya como parte de nuestra vida diaria. Nos enteramos de la discriminación, de las guerras, de la depredación del planeta, de la extensión de especies de la flora y la fauna y los sentimos tan lejanos que creemos que no nos afectará. Todo esto es considerado ya como lo normal. Y repito el cuestionamiento. ¿Qué pretendes hacer al obtener información sobre la diversidad neurofuncional? ¿Ser normal? ¿Por qué? ¿Y para qué? Saludos.